El Swamp Phone Song Hola amigos, suscriptores de YouTube Señores, bienvenidos a un nuevo video de su canal Favorito, Beb Lashley Entertainment Hoy me siento, me siento heavy Me siento con pila, aunque Me aconté pila de tarde Pero me siento bien señores El día de hoy vamos a hablar algunas noticias sobre Xbox 6X, Call of Duty, Playstation 5, etc Primero vamos a empezar con algunos saluditos señores Los miembros del canal El día de ayer se hicieron miembro 3 suscriptores Eso fue algo histórico Bienvenidos como nuevo miembro al canal Oscuro El cual se hizo miembro Y Oscuro es el miembro señores del canal Que más ha repetido hacerse miembro Lleva un par de meses ya siendo miembro También a Sergi Rewan Bienvenidos como nuevo miembro del canal Y por último Santi Nair El cual se hizo miembro en la membresía más cara La de Endgame Así que nada, bienvenidos a ustedes tres Y saluditos también a las personas que habían mandado Su petición de saludo en videos anteriores Como Fardy16 Un saludo para Tibro Fardy16 También para el Arcad de Miguel Saludo para Tibro También para Vamos a ver John Wick Crack Que yo me acuerdo que John Wick Crack me dijo Bro, mi nombre es Tal Pero no me acuerdo, no tengo el screenshot de eso Y también señores Un saludito para Leyenda583 Finalmente Porque yo sé que él va a estar esperando este saludo Gerard Saludo para ti El que no sabe quién es Gerard señores Es con el que hemos estado jugando últimamente Bueno, ya un mes y pico Jugando las partidas de Call of Duty Warzone en el canal, en los directos Y hemos ganado Y también un saludo para el Panda Que es el último integrante De la pieza clave para ganar las partidas Así que nada señores Vamos con la intro Y comencemos con este video Vamos allá Señores, nada Vamos a empezar con la primera noticia Y es con relación a la beta De Call of Duty Black Ops Cold War La cual pues vuelve esta semana Y la semana de arriba En el caso de esta semana Exclusivo solamente para PlayStation 4 Tenemos del 8 al 9 de octubre Acceso anticipado para aquellas personas Las cuales preordenaron el juego En PlayStation 4 Y del 10 al 12 de octubre Es la beta abierta en PlayStation 4 El fin de semana número 2 En el cual vamos a tener ya una beta del juego cruzado O sea, tanto la gente de Xbox, PC, PlayStation Vamos a poder jugar todos juntos Del 15 al 16 de octubre Tenemos acceso anticipado En Xbox y PC Y acceso abierto En PlayStation 4 Y ya del 17 al 19 de octubre Tenemos acceso para toda la plataforma Alguna de las novedades De las cuales pues va a traer esta beta Es con relación a los modos de juegos En el cual va a venir el Team Deathmatch Domination VIP Escort Kill Confirmed Y Combined Arms Así que ya ustedes saben Esta semana en el canal Y la otra El protagonista en los directos Así de 3 días seguidos Va a ser Black Ops Cold War Señores, pasando con la próxima noticia Es con relación al juego de momento Henshin Impact Juego que trajimos al canal En este iPad En una prueba de rendimiento La semana pasada Pueden ir a ver ese video Henshin Impact vs iPad Air Tercera generación 2019 Es una prueba de rendimiento La cual yo hice Y iba a 30 FPS En ese momento del juego Que yo estaba empezando Solamente se podía a 30 Pero el juego si va a 60 Señores, en este iPad Y es increíble Salió una noticia Según un analista Como siempre Los links de todas estas noticias Están en la descripción Por si quieren leer un poquito más O leerlo en su idioma original Que la mayoría de veces es el inglés El analista dice Que este juego A final de mes O sea en su primer mes Podría recaudar Agárrense bien Agárrense bien Más de 100 millones de dólares Sí, pero como dato curioso Es un juego El cual lleva Alrededor de 4 años En desarrollo Según este analista Y más de 300 personas Involucradas Más de 300 Trabajadores Desarrolladores Y bueno Todo lo que conlleva Es un videojuego Así que Así como ustedes lo ven En el Henshin Impact Hay un juego Muy similar Una copia del CELA Bueno papá Es un juego que requiere Trabajo Más de 4 años Más de 300 empleados Y 100 millones de dólares En su primer mes Eso está bien Yo le deseo mucha suerte Es un juego Que lo poco que yo jugué Una hora, dos horas Me gustó Un juego gratis No hay mucho que pedirle O sea Me imagino que va a tener Lógicamente Microtransacciones No sé qué Algún traje que tú puedas comprar Alguna mejora Y ahí Para hacerte al jetazo Porque es un juego gratis No es todo gratis Pero Lo único que a mí no me gustó De este juego Es con relación a las partidas Que uno guarda O sea Si tú juegas en Play 4 Tú no puedes seguir en celular ¿Me entiendes? O sea No tiene Esa facilidad Por ejemplo En celular Sí Tú puedes ingresar Con tu cuenta de Facebook Y pues bueno Tú sigue en otro dispositivo Y sigue con la cuenta de Facebook Pero en consola Eso lamentablemente No se puede Si tú vas de consola A celular O viceversa Señores También sale otra noticia Con relación a Astro Playroom El juego que viene Incluido en el Playstation 6 El cual pues En resumen Se dio a conocer De que este juego Posiblemente tendría Una duración De 4 a 5 horas Como siempre La noticia completa Con más detalles En la descripción De este video 4 a 5 horas Y que hay una sorpresa Para todo aquel Eso lo dijo una persona No sé Qué rango era que tenía Pero Link en la descripción Señores Para el que termine El juego Va a tener una Una gran sorpresa Y es un juego El cual pues está Pensado En los 25 años De Playstation 5 Por lo tanto Hay muchas sorpresas Hay mucho puzzle Por relación a eso Y una increíble sorpresa Según él Para todo aquel Que termine el juego O sea que lo juegue Completo 4 a 5 horas De duración Oye No lo veo mal Para un juego Que va a estar gratis O sea Si algún día Yo tengo el Playstation 5 En 3, 4 o 5 años Haría directo De ese juego Viejo Son 4 a 5 horas Está bien Señores Seguimos con otra noticia Y es con relación A NBA 2K21 For Playstation 5 Or Next Generation NBA 2K21 El día de hoy Pues se presentó Un trailer De la próxima generación Óyeme El juego se ve bien Yo no te puedo hablar mucho Yo no soy el fanático De NBA 2K Yo nada más he jugado Dos veces NBA 2K 2K16 Y 2K20 Que la pusieron en plus gratis Por una cuenta que me despertaron Yo no tengo mucha experiencia En ese juego Pero El juego En el trailer Se ve bien Lo que a mí Me sorprendió más Es como La arena La cancha Se ve como más personas Como más realistas Como más Como uno vería en la televisión O el que ha ido A una cancha En la vida real De la NBA Se ve por ejemplo El piso El tipo que trapea el piso Aquí en el trailer Se ve con más detalles Más heavy Los seguridad Con los walkie talkie La bailarina La macota del equipo O sea Se ve una cancha Como más llena Aunque esto es un trailer Todo esto es Lógicamente hecho En PC Programado Y vaina Pero Se ve mejor El juego Se ve un poquito mejor Lo único que Y se vio en el trailer Igualito Es el movimiento De los jugadores Ustedes saben que NBA 2K Los movimientos De los jugadores En la cancha Corriendo Como en este estilo Robótico Se vio un poquito Así igualito Pero el juego A nivel gráfico Y a nivel así estético Que la cancha Que el público Que bla 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 Que el seguridad Que el que trapea 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 Se ve mejor Nada Vamos a seguir Señores Ahora finalmente Con una noticia Sobre Xbox Series X Y Playstation 5 En el caso de Xbox Series X Y Series S Pues se ha confirmado Como siempre En los links De esta noticia En la descripción Se ha confirmado Que seguirá Teniendo Lo que es El no bloqueo Regional Algo que el Xbox One En esta generación Empezó teniendo Pero con el paso Del tiempo Quitaron Gracias a Dios Para todos los jugadores Y esto seguirá En la nueva generación El bloqueo regional Señores Consiste En que básicamente Tú teniendo Tu Xbox Series X Ahora O Series S Tú no puedes acceder A otras tiendas De otros países Porque es ilegal Entonces En esto Del Xbox One Ya eso no existe El bloqueo regional Y esto seguirá En esos Series X Y Series S Por lo tanto Con tu Series X O Series S Tú vas a poder En tu consola Cambiar la región Cambiar el país Y Navegar Entrar A A una gran variedad De tiendas De 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 Diferentes regiones De diferentes países Sin ningún problema Y comprar En esa tienda Juego de esa tienda Comprar Avatares En esa tienda De diferentes países Por ejemplo Tú vives en Estados Unidos Y quieres entrar A la tienda De De Australia De Xbox Bueno Pues tú puedes hacerlo En tu consola Sin ningún problema Y también Esto se va a reflejar En los juegos físicos Juego físico De diferentes regiones Pues tú igualito Pues lo seguirás Utilizando Esto no es algo Como que Wow Que novedad tiene Eso es algo Que se puede hacer Si pero que Antes señores En Xbox No se podía Existía un bloqueo regional Finalmente señores Con Playstation 5 Hoy se ha dado a conocer La noticia Que los audífonos Que van a venir En esta nueva generación Que mucha gente Está confundida todavía Hay gente que piensa Que los audífonos Y todo lo que presentaron Dicen que la base de cargar Los audífonos Los controles Y todas esas vainas Dicen que va a venir En el Playstation 5 Señores Eso es de Playstation 5 Pero va a venir aparte Tú quieres La base de carga Tiene que pagar Como 30 dólares Tú quieres el audífono Tiene que pagar 100 dólares No sé si me entienden Bueno Pues ha salido la noticia Que estos audífonos Los 3D headset 3D audio Bla 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 Pues van a ser Compatibles con Playstation 4 Si Lo podrás utilizar En Playstation 4 Yo en verdad Como que no le da mucho sentido Comprar el audífonos En el Playstation 5 Para usarlo en Playstation 4 Oye Yo prefiero Ahora esos 100 dólares Junto 300 dólares más Tengo 400 Y me compro el Playstation 5 digital Yo lo haría así Yo Pero Si Van a ser compatibles Con Playstation 4 Pero también sale la noticia De que Para el que no lo sabe Esta tecnología Del audio 3D Es algo que viene En la consola ¿No? Entonces Ellos acaban de confirmar A la gente de Sony Que esta tecnología Si se puede disfrutar Con cualquier audífono Que nosotros tengamos Si Desde los que vienen En el Alcatel Hasta lo más caro Que tú tengan Podrán tomar ventaja De esta tecnología Del 3D Que viene con la consola Y con ciertos juegos Porque hasta el momento No son todos los juegos Que van a Tomar ventaja De esta tecnología 3D Algunos juegos son Horizon Forbidden West Spider-Man Morales Creo que está Yakuza Like a Dragon Gran Turismo El nuevo Que va a salir Para Playstation 5 Son uno que otro juego ¿Me entiendes? Astro Playroom Entonces como dije Es una tecnología Que tú podrás utilizarla En cualquier audífono Que tú tengas Pero Lógicamente Los audífonos Del Playstation 5 Como están basados En esta tecnología Pues tú le vas a sacar Mayor partida aún Pero con tus audífonos Mortales De nosotros Los mortales Funcionará Pero Vuelvo y repito No igual que como Unos audífonos Destinados A eso O sea Es como que tú vayas a la playa Y te bañes con ropa Que tú bañate con traje de baño Tú te estás bañando Pero bañate con traje de baño O en cuero Es más satisfactorio Que tú bañate con todo Ropa, media, tenis Y correa No sé si me entienden Así que básicamente Señores Nada Ah no Espérate 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 Ustedes saben que esto es orgánico Sony también En esta noticia Se le incluye Que está desarrollando Lo que es una tecnología De este audio Así Espacial El audio 3D Beardful Surround Blah Blah Pero para Las bocinas De los televisores No va a salir Esta tecnología Inmediatamente Sale el Playstation 5 Al mercado Sino que Me imagino que esto llegará Por una actualización Y no permitirá Sacarle mayor beneficio A las bocinas De nuestros televisores Por default No vamos a tener Que conectar una bocina Para eso A un home theater No Va a poner Esa tecnología En el Playstation 5 Para poder sacarle También ventaja A las bocinas De los televisores Totalmente gratis Así que ahora sí Eso ha sido todo Señores Por este video Espero que lo hayan disfrutado Que tengan un feliz martes Y nada Check it out Y hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau